Miren, les quiero compartir algo diferente de todo esto que, pues, a pesar de lo que se vive en México, sobre todo en el deporte, tanta desigualdad, tanto revanchismo y rivalidad exagerada, pues, el ejemplo de estas jugadoras del Tigres femenil de la Liga MX, obviamente, femenil, pues, que ayudaron a su rival, al equipo con el que iban a jugar hoy, el Necaxa, debido a que su camión, pues, este, se averió el camión de las centellas del Necaxa. El duelo entre Tigres y Necaxa por la jornada 15 de la Liga MX femenina de información de ESPN, tuvo que ser pospuesto debido a que el camión de las centellas se averió. El encuentro estaba programado para la noche de este viernes a las 8 de la noche, por los problemas con el transporte del Necaxa, comenzarán las 8.25 horas, bueno, 8.25 de la noche, perdón. Esto, fíjense bien, gracias al apoyo de Tigres, que mandó su camión oficial, las chicas, contribuyeron esto, para auxiliar al conjunto hidrocálido a llegar al estadio universitario, mientras ellas llegaron en camiones de pasajeros. Fíjense, Tigres llega a este compromiso como líder del grupo 2 con 40 puntos, mientras que el Necaxa está al fondo del sector con apenas 7 unidades. Fíjense bien, esto es un ejemplo de lo que es el deportivismo, la verdad, bien por las chicas del Tigres, bien por la directiva en esta cuestión, es un ejemplo de deportivismo y no se va a ver mucho. Es más, ni siquiera lo vamos a ver en la Liga MX varonil. Por ahí creo que también le pasó al Necaxa, en Monterrey, iban a enfrentar creo que al Tigres y no los auxiliaron, sino que tuvieron que traer otro camión no sé de dónde y ni siquiera los vinieron a auxiliar, yo que sepa. Pero lo que hizo el Tigres, mis respetos. Muy bien, muy bien estas chicas, un ejemplo de verdad del fair play, ojalá y pues se les reconozca, y que sea un ejemplo para que los demás equipos cuando suceda algo de imprevisto, pues apoyen como lo que hicieron para ayudar a que llegaran estas chicas del Necaxa a jugar el partido, aunque pues obviamente se va a jugar más tarde, ahorita ya se está jugando, pero qué buena onda, qué buen plan de estas chicas, ahora es un ejemplo. En la Liga Femenil compiten loablemente, lealmente, sin violencia, es muy rara vez que luego lleguen a expulsar, tan solo que bueno, sean de este tipo de clásicos, pero luego hasta se olvidan de ello y pues se saludan, no pasa nada, en cambio cuando es varonil pues luego hasta son bien rencorosos y bueno, ¿a qué les explico más cosas? Esto es un ejemplo de lo que deben de hacer en el fútbol mexicano. Bueno, qué bueno, felicidades a las tigres, a las chicas del tigre femenino, enhorabuena, ojalá y sea ejemplo, como les dije. Ahí se los dejo compas, son de las cosas que hay que compartir. Saludos.